La principal conclusión después de tres visitas a diferentes asentamientos indígenas de esta jurisdicción pues hay una total ausencia estatal y no resuelven esta problemática de fondo que está afectando en especial a los niños, niñas y adolescentes con problemáticas como alcohol, mendicidad, inducción a la prostitución y otras problemáticas de orden social que requieren un volcamiento inmediato del gobierno nacional en coordinación por supuesto con la gobernación y la alcaldía para brindar soluciones a estas comunidades.